¿Por qué salió tanta gente en la marcha del 21 de abril? ¿Y qué efectos tiene que Colombia se haya pronunciado este domingo pasado? Construyendo un país bajo el ojo de la opinión. Lo primero que debo señalar es que se equivocan quienes creen que las marchas buscan tumbar al presidente de la república. Claro, hay muchos colombianos que manifestaron y señalaron que fuera Petro. Pero bueno, esa es una manifestación propia de este tipo de eventos democráticos y sociales. Ahora, de ahí a que sea conveniente para el país, para el mismo gobierno y para la misma oposición que el presidente Petro se caiga, eso es otra cosa. La verdad yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que el presidente Petro culmine su periodo. Primero, para que no haya excusas de que si va a cumplir o no va a cumplir en los dos años que resta lo que le permitió a sus electores. Y lo segundo, esa desinstitucionalización no es sana en ningún escenario. Veamos por qué la gente salió a marchar. Primero, creo que Colombia empezó a romper, a quebrar completamente el peor de sus males, la indiferencia. Segundo, Colombia empezó a darse cuenta que los discursos del gobierno actual están basados en una narrativa falaz en la gran mayoría de los casos, lo que hace que sea imposible de cumplir. Y lo tercero es que el presidente de la república y varios de sus colaboradores han establecido como estrategia agredir a quien no piense como ellos. Y eso asusta y eso genera incertidumbre. Máxime cuando le dicen que la salud se la van a cambiar de manera radical, que el sistema de pensiones se va a cambiar de manera radical, que los servicios públicos se van a cambiar de manera radical y así una larga lista de situaciones que el presidente y sus colaboradores quieren empezar de cero cuando Colombia tiene una larga historia de construcción en esas materias. Eso hizo que Colombia marchara históricamente, como no recuerdo yo, similar a lo que en su momento se hizo en contra de las FARC, pero esto fue mucho mayor, sin lugar a dudas. En segundo lugar, ¿qué efectos trae eso? Pues el primero es un efecto clarísimo, es un mensaje clarísimo para el presidente de la república, que bien puede escucharlo o no, hasta el día de hoy ha dado muestras de que no quiere escucharlo. Ha oído, pero no escucha realmente el mensaje que Colombia le está dando a partir de estas primeras marchas, porque yo creo que van a haber muchas más y probablemente muchas más grandes. Aquí no se trata incluso de competir con las que el gobierno organice, que por cierto, hasta el día de hoy le han salido muy mal. Ahora, si el gobierno se monta en las marchas tradicionales de los trabajadores del primero de mayo, bienvenido sea, pero no nos vayamos a volver esa Venezuela de marcha a marcha viene. Creo que lo fundamental aquí, señor presidente, es que usted escuche, como le propone incluso Laura Sarabia, la persona más cercana a su despacho. Lo segundo, creo que es un mensaje de Colombia a las Cortes, para que sigan ejerciendo la labor de contrapeso del Ejecutivo, y también para el Ejecutivo que sepa que Colombia respalda a quienes hacen ese contrapeso. El Congreso de la República es otro destinatario de las manifestaciones de las marchas del 21 de abril. Los congresistas, senadores y representantes a la Cámara tienen que tener claro que si toman partido y tienen derecho democrático a tomarlo, a destruir, por ejemplo, el sistema de salud, bueno, pero tendrán que asumir las responsabilidades. Y otros que se sienten apabullados por el poder del Ejecutivo, sepan que Colombia quiere otra cosa. En tercer lugar, quiero terminar señalando qué viene a partir de esta situación. Pues bueno, las elecciones de 2026, creo que las campañas se anticiparon. Creo que en breve vamos a empezar a escuchar que además de María Fernanda Cabal, vamos a tener otros candidatos, creo yo que probablemente Germán Vargas. Muy seguramente están ahí en esa lista jóvenes políticos que pueden ser parte de ese ramillete de candidatos que puedan darse para que Colombia democráticamente escoja, como por ejemplo Miguel Uribe, David Luna, el propio Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo, sigue vivo y vigente en estos temas, seguramente las alcaldesas Claudia López y muchísimos otros más que aún no conocemos y que de pronto nos van a sorprender. Pero la izquierda también tiene la responsabilidad de sacar candidatos serios. Yo creo que aún le quedan dos años a este gobierno que si reflexiona y con la contribución y llamando a Colombia a construir conjuntamente, no a segregar, puede tener resultados positivos. La gran equivocación del presidente Petro, que creo que es consciente de ella, es que él solo gobierna para quienes piensan como él y eso dista mucho de lo que la constitución política que desde 1991 adoptamos señala. Espero yo que el gobierno nacional fundamentalmente y su equipo reflexione sobre estas materias y creo que la oposición y quienes no somos oposición, simplemente ciudadanos que somos la gran mayoría, empecemos a construir un lenguaje de dialéctica, de discurso, de debate en el que no tengamos que ofender a las personas, pero sí, por ejemplo, a las ideas. Las personas todas merecen respeto, pero no necesariamente las ideas. Ahí es donde está la controversia y esa es la invitación que quiero hacer hoy. Finalmente agradezco a todos los que nos ven, nos escuchan y los comentarios multitudinarios que nos han hecho llegar, en su gran mayoría positivos, pero también a los negativos. Remato señalando que no es necesario insultarnos para tener una dialéctica sobre los temas que nos interesan a todos y para el bienestar de Colombia. ¡Gracias!